Creo que se dejó, borró la foto del Alice Lume tiró, que me quería ver Hoy quiere arrebatarse Que hace tiempo no sale Se arregló, corto, se puso el trá Tranquila que yo voy a cubarte A mí siempre se acuerda Cada vez que termina dolida Quiere que la concierta Cuando te llave en la cocina El piso parece una piscina Soy el doctor que cura sus heridas A mí siempre regresa Pero también le devuelvo dolida Ella conmigo juega Y yo que me dejo Siempre que se deja me conge de consuelo Baby, ven pa' acá, escribe al celular Y yo siempre le contesto No sé, que en tu vida Se pierda meses, pero ella siempre mira Y yo voy a galope Pa' la guarida, esa cuenta negresiva Notita to' los días Estamos to' la semana El cuarto frío y cerra la ventana El número 6 en la marca en la enceteada Cuando la tengo bien acomodada Y de agustita usa la almohada Ok Baby, voy pa' allá Conozco el lugar Pa' ti siempre estoy puesto Y si vuelves con él, dame la mitad Ya no me molesto De mí siempre se acuerda Cada vez que termina dolida Pide que la consienta Toma aquella vez en la cocina El piso para ser una vecina El piso para ser una vecina Soy el doctor que cura sus heridas Y a mí siempre regresa Pero también la devuelvo dolida Eh, eh, eh Te lo hago en una llena Te estoy esperando Cuando tú llegas Volvamos a conectar Será como tú quieras Hoy se quiere desquitar Se quiere desquitar No se preocupe Que son cosas que pasan No olvidas todo fumando melaza Baby, ¿cómo tú estás en casa? Eh, tiene el novio en recasa Y ahora se soltó Baby, voy pa' ya Conozco el lugar Que pa' ti siempre estoy puesto Y si vuelves con él, dame la mitad Ya no me molesto Y en mí siempre se acuerda 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 El piso parece una piscina El piso parece una piscina Imagina porque yo que yo me fui Ratao, yeah Traboleando Con Chencho Con Chencho El día que Chen y yo damos un álbum Nadie salga Salga No me 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 salga